Nacemos, perecemos, buscamos, salimos y huimos Y de vez en cuando miramos atrás, la visión no nos convierte en piedra El recuerdo nos abraza en lágrimas Las imágenes en la arena no las borra el viento La dulzura de tu sonrisa no la destruye el fuego El palpitar de mi pecho no lo produce el vibrar del suelo Mar del norte, montaña vasca, Montserrat y mares cálidos Océano Atlántico, cicatriz en el terreno Cumbres, cordilleras, montañas y una isla en el Pacífico Nuestro país, la madre tierra Nuestro hogar a tu lado y en tu corazón Nacemos, crecemos, buscamos, salimos Para la mejor madre del mundo mundial Del universo espacial y de la galaxia sideral De tu extraterrestre Nacemos, crecemos, buscamos, salimos